Es horrible lo que me estás haciendo. No puedo hablar mal de alguien que quiero. Lo supiste tú este tiempo y nunca me dijiste. Es que a mí no me tocaba decírtelo. Yo te vi muy enamorado. No iba a usar un argumento tan bajo para separarte de ella. Te amo, pero... Pero van de por medio mi dignidad y mi relación con Gabriela. Entonces, si tuviera alguna relación, no puede ser. Fue suya. Ese hijo. Gabriela era muy joven. Tenía 16 años. Y tu hermano siempre ha sido un hombre muy guapo. Y más a esa edad, cuando no tenía problemas con el alcohol. Tuvieron relaciones. Es lo más normal, ¿no crees? Por Dios, Alejandro, eran unos chavitos. Y luego Gabriela se fue del pueblo, Fernando se casó con mi hermana y ya. ¿Alguna vez ella habló del padre? ¿Dijo algo? No. No. Cuando regresó al pueblo con su hijo, dijo que el papá era de otro lugar y todos le creímos. Esas cosas pasan. Sí, Gabriela pudo haberse ilusionado en algún punto con tu hermano, pero te conoció y te ama a ti. Irene, ella me engañó. Y tú le ayudaste. A ver, no, basta ya. Claro que sí. ¿Cómo me iba a meter yo en esto? Yo supuse que ella sería sincera contigo. Y si te defraudé, lo siento mucho. Pero Gabriela es mi amiga y yo sí creo en la amistad. ¿Y sabes qué? Mejor me voy. Perdóname. Baja el arma, tigre. Sabes que las cosas aquí no se arreglan así. Yo lo único que quiero es que se haga justicia y que encierres a este par de delincuentes. Y así será, se va a hacer justicia, pero no de esa manera. Suelta el arma. Está bien. ¡Hagárrenlo! ¿Qué es eso? ¿Tragando tortas? ¡Traidor! Pero si yo no he hecho nada, déjeme en paz. Suéltenlo. Lo estamos buscando porque él es testigo de la coartada de Gastongo y Cochea. Pero entonces quedamos libres. Quedan detenidos mientras el señor Suárez pone su denuncia. ¿Cómo puede ser posible, comisario? Así son las cosas. Y es la ley que quieren que haga. No, 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 comisario. Lo siento mucho. A ver. Entren aquí, par de joyitas. Esto es un abuso. Soy ingeniero de la mina de San Pedro y me las van a pagar, ¿eh? Cuando se entere la patrona. Bueno, a ver. Don Alejandro, ayúdenos, por favor. Yo también estoy preso, ¿no lo ves? Don Alejandro. Está libre. Señor Alejandro, vine a buscarlo. Lo siento, pero tengo cosas que hacer. Por eso. Su madre le suplica que antes de que vaya a cualquier parte, pase a verla. ¿Antonia guerra suplicando? Esa no es ella. Está firmado. ¿Asegura que Gastón Goycochea estuvo con usted el día que sucedieron los hechos? Así es, señor fiscal. Como que me llamo Tomás Suárez. Solo se fue de la feria cuando la policía lo detuvo por la denuncia que hizo. ¿Qué pasó después? Pues yo vine con él hasta acá porque no quería dejarlo solo. Con estos. Y porque me pareció una detención injusta. ¿Pero hay testigos que puedan ratificar que él estuvo aquí? Pues claro que sí. Ahí está el policía que estaba en la celda y este otro también es testigo y aquí el señor comisario que mandó detenerlo. ¡Sáquennos de aquí! Si la patrona se entera, les va a cortar la cabeza a todos. Si ella fue la que nos mandó a... ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate! ¿Estás tonto o qué? ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Que Antonia fue la que nos mandó a meternos a las tierras del tigre? ¿No ves que ese que está ahí es periodista y aparte es amigo de los Suárez? ¿Quién sabe si está actuando para espiarnos? Así que ya cálmate. Es cuestión de tiempo antes de que nos saquen de aquí. ¿Ok? Además, yo no creo que nadie le preste atención a la denuncia de un pobretón como el Tigre Suárez. ¿Pero qué vamos a hacer si el fiscal nos interroga? ¿Cómo vamos a explicar que andamos en el chamuco sin embarrar a la patrona? ¿Eh? ¡Ya le fui una tachetarra! ¡Ay, mi cielo! ¡Ten paciencia! Si no puedes con la computadora, te va a tocar hacerlo a mano, ni modo. ¿Y la investigación qué? Tengo que investigar sobre los planetas. Bueno, yo hablo con tu maestra, mi amor, te lo prometo. Y mira, ella te va a dar tiempo de llevarlo después, ¿sí? No lo creo. Si no llevo el trabajo, me va a poner cero. Pues entonces abra un libro o vaya a la biblioteca como se hacía la tarea antes. ¡Escuinkle baboso! ¡Deja estar molestando a su madre! Me regaló una tremenda computadora, pero tú no quisiste que la aceptara. ¡Es una pesada, David! ¡Ay, Juan! Déjalo en paz, que se vaya, que se le pase. Te lo agradezco mucho, Francisca, pero no puedo dejarlo solo. ¡David! ¡David, mi amor, espérame! Espero que sea importante lo que tienes que decirme. Es una noticia que acabo de recibir. Esa noticia va a cambiar la vida de todos. Incluso la mía. No, no es fácil para mí. Mi mundo está partido en dos, así que ya no me importa lo que digas. Míralo tú mismo. No me creías, pero tu hermano no mintió. Es esto. Los resultados de una prueba de ADN. El hijo de Gabriela, tu prometida, es también tu sobrino. El hijo de tu hermano Fernando. Hola, David. Hola. ¿A dónde vas? A la biblioteca. ¿Quieres que te lleve? Sí. Vente. Gracias. ¡David! ¿Qué haces, David? ¿A dónde vas? ¡David! ¡Espera! ¡David! ¡Espera, David! ¿Qué haces con Julia? ¡Regresa, David! ¡Gracias! ¡Gracias!